La Asociación de los Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía han alertado de que a pesar de dos copiosas nevadas y de semanas de lluvia, los embalses de cabecera del Tajo siguen vacíos y que la ligera subida del nivel de los embalses puede llamar a engaño, pues se acercan peligrosamente al nivel trasvasable y es fácil caer en la trampa. Así lo ha indicado la Asociación en una nota en la que insiste en que es el momento de frenar los trasvases y precisa que la realidad es que falta casi un 90% de la capacidad de los pantanos para poder recuperarse y el Tajo no tiene excedentes. Hemos pasado de un 9% a poco más de un 15% en Entrepeñas y ya escuchamos de nuevo el rumrum de los agricultores, ha lamentado el presidente de la Asociación, Francisco Pérez Torrecilla. La triste realidad es que tras dos copiosas nevadas y semanas de lluvia, nuestros embalses siguen prácticamente vacíos, sin una lámina estable que garantice el desarrollo económico y garantice la supervivencia del Tajo este verano, advierten. Los ribereños se quejan y con razón porque no se está cumpliendo con la orden de prioridad legal de usos que debería primar el abastecimiento de la población, el cauce ecológico del río Tajo y la supervivencia de los municipios de la cuenca cedentes antes de plantear siquiera un trasvase a la cuenca del Segura, a Postilla, Pérez, Torrecilla. Sin una lámina estable muy por encima del nivel de los 400 hectómetros cúbicos que marca el nefasto memorándum, hablar de desarrollo turístico en nuestros municipios es una quimera, insiste el alcalde de Sacedón. El presidente de la Asociación de los Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepiñas y Buendía, tras apuntar que el tema del agua no es un asunto valedí, porque el turismo es el único recurso al que pueden aferrarse los habitantes de la comarca, después de que fueran alegadas sus tierras de cultivo. El turismo es lo único que dejaron y que no han quitado. ¿Es justo beneficiar el desarrollo de una región que cuenta con mayores recursos de por sí, hundiendo la nuestra? ¿Hasta cuándo tenemos que ser solidarios? Termina preguntándose Pérez Torrecilla.